Los 40 Dens. Esta es tu radio. 24 horas de música Dens a través de tu teléfono móvil, tablet u ordenador para todo el país, para todo el mundo. Los 40 Dens. Los 40. Hoy invitamos por primera vez a la familia de Sumisión. Desde aquí un abrazo bien fuerte a mi buen amigo de hace muchos años ya desde Málaga, Juan de Jurado. Un line-up espectacular con la tropa dancera de Sumisión. En cabina, Dale Havana, Doom K, Geneifel, Luis Kill, Oda Soul, Baro, Josh Grover, Uri Mott y King Aka Sample King. Toda la info en nuestras redes. Arroba los 40 Dens. Familia, bienvenidas, bienvenidos al especial Sumisión en los 40 Dens in Sessions. Los 40 Dens in Sessions. Con Arturo Grau. Especial Sumisión. Mezclando. Dale Havana. Los 40 Dens. Los 40 Dens. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Misión. Mezclando. Dale a Habana. Mezclando. 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 Música. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!